Está Graciani, por atrás viene Landa, al primer palo, va para Ediger, no pudo, media chilena, le queda Benítez, iba la réplica de Olimpo, atención que vino con Cerruti, por atrás no está llegando Cagón Alugo, no está marcando pero no pudo llegar Coluche, se vino Olimpo, está libre solo, Vegas por el medio vino para Vegas... ¡Gol! 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 ¡Gol!